...y a Dios, en la santura y en la tierra, a salvos hombres, hoy, hoy, hoy... ¿Qué tienen estos himnos, estas canciones, patrias, si se puede decir, La Solo Le Pidió Dios, La Samba de Mi Esperanza, la propia Misa Criolla, ¿qué es lo que tienen para haberse transformado en indestructibles? Misa Criolla, lo que está pidiendo la obra, permanentemente, es paz, amor, solidaridad, el encuentro a los argentinos, pero también el encuentro por el mundo, también. Entonces, esas letras, tres letras, ¿no? Tan simple, lo que predica y lo que dice siempre el Papa Francisco, que es lo que necesitamos, porque lo que él transmite, yo quiero también transmitir a través de la obra, y eso lo que tiene la obra, que no solamente convoca gente católico, apostólico, romano, convoca distintas religiones y distintas clases sociales, que eso es la magia y la interpretación que tiene la melodía, los textos bíblicos del Padre Mayor, Catena y la música de Ariel. ¿Qué habrán pensado, Diego, que estuviste delante tuyo, aquellos 85 países, de esta canción, de este himno para nosotros? Yo creo que, empezando por los autores, se encontraron, vamos a hacer esta misa, nunca pensaron ellos, porque, dicho, por las palabras de Ariel, y por el Padre Mayor, que yo lo conocí también, y el Padre Catena, reunidos, nunca ellos han pensado que iba a tener gran éxito en el mundo, y, sin embargo, realmente fue algo conmovedor. ¿Leí por ahí que tu primera guitarra te la ganaste? ¿Es así? Trabajando, sí, porque yo tenía 7 años, y mi viejo arrendó una hectárea para trabajar en el tabaco, y con esa ganancia él me compró la guitarra, la primera guitarra. Vale decir que yo hacía una nota, y la voz mía iba por otro lado. Pero, bueno, esa fue la primera guitarra que mi viejo me regaló, ¿no? Porque, con mucho sacrificio, pero con mucho amor, porque eso es lo que entregó mi madre. Mi madre me dejó el mandato. ¿Cuál era el mandato? Que me haga responsable de todos mis hermanos. De todos los actos, no, difícil, ¿eh? No, no, no. Pero por ello los reprendo también, ¿eh? De arriba no se la llevan. Siempre ellos me escuchan, porque siempre les doy muy buen consejo. Nunca he transmitido una cosa que sea mala. Al contrario, trate de ayudarlos, ¿no? Para que en la vida se encaminen por el camino de la fe, por el camino del respeto, por el camino del amor. Es muy importante. Y eso es lo que ha llegado al corazón también de mis hermanos. ¿De dónde sale la magia artística del norte en nuestro país? ¿De dónde surge? Bueno, surge porque Salta, este, ahí tuvo la mayor concentración de españoles en Salta, ¿no? Este, entonces han salido grandes poetas salteños, grandes músicos, y grandes cantores han salido en Salta. Creo que toda esa raza del cantejondo, ¿no? De España, de Sevilla, este, ya vinieron con la palabra ellos a implantar lo que era la poesía. Fueron cantores, infinidad de cantores, realmente que tomaron la aposta de que esa era la poesía correcta para entregar al amor la poesía de vestirla a la mujer con la poesía, ¿no? Imaginariamente. Y eso fue bueno. Lo firma Samba, la voz oficial. Jeremías, agradezco mucho. Gracias a vos por este rato y un gran gusto. Y gracias a Canal 10 y espero que no sea la última esta porque lo que van a ver en el escenario es simplemente un mensajero. Cuando llegué a este mundo, este era mi compromiso con el barbetta, con el que está arriba. No pasen 25 años más, por favor, ¿eh? No, 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 no. Me interesa pronto. Gracias. Samba, que pintó. ¡Gracias! ¡Gracias!